¡Hola chicos! ¿Cómo están? El viernes pasado les dejé un tutorial de San Valentín bastante sexy, un poquito más atrevido, pero yo sé que ese no es exactamente el gusto o la necesidad de todas. De repente necesitamos algo un poquito más bajadito de tono, sobre todo si vas a salir en una primera cita con alguien que apenas estás conociendo. Porque de ser así a lo mejor no necesariamente queremos llegar con el Smokey a todo lo que da, o los labios a la Kylie Jenner, o acá con un vestido súper pegado tipo New York en Aventurera. A lo mejor queremos algo un poquito más sencillo. Entonces este tutorial pudiera ser perfecto para ti. Les voy a estar presentando un look muy romántico, bien sencillo y facilito de hacer para que no tengas al galán esperándote como una hora. Y este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Brenda de Estilo Chic y aquí se las presento. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? A todas las amigas de Rosy McMichael me quiero presentar. Mi nombre es Brenda y mi canal es Estilo Chic. El día de hoy estoy aquí con Rosy para realizarles unos hermosos maquillajes para el día de San Valentín para que enamores más a esa personita especial. Por favor, pasa a mi canal para que puedas ver el video completito. El link va a estar aquí en la caja de descripción del video de Rosy. ¡Nos vemos chicas! ¡Bye! El link al video de Brenda se los voy a dejar en la cajita de información abajo. Pero bueno, ¿qué les parece sin más preámbulo? ¡Vamos a comenzar! Este primer de NYX que se llama Angel Veil o Velo de Ángel, la verdad me impresionó muchísimo. Aquí fue la primera vez que lo estuve usando y cuando me vi en el espejo hasta regresé a fijarme exactamente qué contenía este producto porque me gustó mucho cómo me dejó la piel aún sin maquillaje. Aquí obviamente me estoy aplicando base y lo que no haya cubierto la base lo estoy corrigiendo con corrector. ¡Me salieron dos espinillas! ¡Qué buen momento para salir espinillas! Pero bueno, vamos a taparlas junto con las ojeras. Después de haber difuminado todos estos productos es hora de fijarlos con polvo. En este caso voy a estar usando este compacto HD de NYX Cosmetics que la verdad es bien ligerito y eso me gusta porque no se siente pesado. Pasando ahora a los contornos voy a utilizar esta paleta de NYX Cosmetics y utilizando el tono más claro voy a estar marcando los contornos y dando algo de dimensión a mi cara utilizando sombras y luz. Voy a estar marcando lo que es el área de los pómulos y reduciendo un poco la ilusión del tamaño de mi frente marcando esta sombra a los lados. De la misma manera voy a estar utilizando esta técnica en la nariz para hacerla lucir más derecha y más estrecha. Y me acabo de dar cuenta que ese fue un verso sin esfuerzo. Ahora con esa misma paleta tomé el color blanco que no tiene nada de brillitos y lo estoy utilizando para dar luz a las áreas más altas de mi rostro como lo es el puente de la nariz y el huesito de los cachetes, lo que está arribita, lo que es el área de los pómulos. Ahora voy a estar aplicando primer en el área de los ojos porque aunque no voy a llevar mucho producto quiero que este me dure absolutamente todo el día. En lo que le doy chance de que se seque y se absorbe voy a estar dando un poquito de color a mis mejillas con este rubor de NYX Cosmetics que es de su línea HD en el color 21 Intuition como sería en español Intuición. Una vez que hice esto y quedaron mis mejillas algo rosadas voy a regresar a la paleta que utilicé anteriormente y con el mismo color lo voy a estar utilizando en lo que es el pliegue del ojo para crear algo de sombra. Ahora ustedes no se han fijado que las sombras de ojos se llaman sombras y hasta en inglés hay shadows. Ahora esto es porque las sombras, originalmente la intención de estas antes de que empezaran a salir todos estos colores súper locos era de dar dimensión y sombras naturales a los ojos y eso es lo que estoy haciendo en este maquillaje. No quiero nada muy cargado, al contrario, quiero verme como más angelical como que si esas sombras estuvieran naturalmente en mi rostro. Por eso usé el mismo color de los contornos también en el ojo. Pero creo que ya me extendí un poquito aquí en la explicación y ya hasta acabé de arreglarme las cejas, pero bueno. Regresando al color más claro que utilicé anteriormente en los pómulos y en la nariz, también lo llevé en el arco de las cejas. Ahora, esta sombra de NYX Cosmetics que estoy utilizando aquí se llama Frostbite en el color PS01. Es una sombra hermosa, chicos. No tienen idea lo mucho que me encantó. La cámara no capta los reflejos tan bonitos que tiene como en un lila. Tiene brillo, pero no es como que diamantina. Es como tornasol, pero que no se ve muy infantil. ¡Oh! Me encanta esta sombra. Prepárense para verla en otros tutoriales. Ahora, detallitos en el maquillaje son importantes. Por ejemplo, aquí, que queremos vernos lo más natural posible y aunque le estamos gastando bastante tiempo a nuestro arreglo, pareciera que no. Esta es una técnica importante porque no va a parecer que está ahí siquiera. Es delinear por adentro. Es súper incómodo, chicos, pero a la hora de que apliquemos el rímel, las pestañas se van a ver muchísimo más largas y más tupidas porque va a parecer que empiezan de más adentro del ojo. Aquí yo voy a estar aplicando pestañas postizas de Mink y quiero mostrarles también el pegamento que he estado utilizando últimamente, que es el de Revlon. Este es libre de látex. Como ustedes saben, yo soy alérgica a látex, lo cual no es una alergia común, pero ahora quiero que chequen la diferencia entre un ojo nada más con rímel y el otro con la pestaña postiza sin delineado. Sigue siendo un look bastante natural, pero obviamente las pestañas se ven bien marcaditas, largas, abren el ojo, bueno, crean el efecto buscado. Ahora, para los labios, quiero mantenerlos bastante románticos en este color como rosa palo, pero que no es demasiado claro. Este también es de NYX Cosmetics en el color SP1. Y listo, hemos terminado este look. ¿Ustedes para qué utilizarían algo así? Y bueno, chicos, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. En cuanto a tuendo, como pueden ver, bueno, no pueden ver porque la cámara está muy arriba, pero traigo algo sumamente básico. Traigo este blusoncito medio transparente y unos jeans medios rotos, lo que le llaman skinny jeans, que son pegaditos hasta el tobillo. Así que una tuendo como este, con un maquillaje así de sencillo, es perfecto por si tú tienes una primera cita con alguien o el día de San Valentín vas a salir con alguien que apenas estás conociendo. Y bueno, chicos, en la cajita de información abajo les voy a dejar el link al video de Brenda y también les voy a dejar el link al video que les subí el viernes pasado, que también la temática es obviamente el día de San Valentín, pero ese es un look diferente, un poquito más atrevido, un poquito más sexy, por si eso es algo que a ti te gustaría usar. Y como siempre les voy a dejar todos mis links a mis redes sociales, por si ustedes no me siguen aún, pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén y espero que el día de mañana se la pasen súper con quien ustedes quieran, con su novio, con su marido, con sus amigos, con su familia, no importa. Recuerden que no nada más es el día de los enamorados, también es el día del amor y la amistad. Les mando un beso enorme. Bye!